Buenos días a todos. Espero que se me vea y se me oiga bien. Gracias a todos por estar ahí. Y la idea es que hacia finales de enero o principios de febrero, pues vuelvan otra vez los webinars. Y luego también quería contaros que vamos a iniciar una nueva actividad de talleres online que van a ir dirigidos exclusivamente a técnicos, en donde la idea es trabajar un poco casos específicos. Y creemos que es la mejor manera de resolverlo. Recibiréis información por los postes hábitos. Bueno, pues en el webinar de hoy vamos a hablar de un tema bastante comprometido o polémico, que es la factura eléctrica y de gas si nos da tiempo. Y digo que es un tema un poco así porque siempre que nos llega una factura, la mayor parte de las personas nos genera intranquilidad y estafado. Porque no entendemos nada. Ese es el problema. No lo entendemos y al final lo que suele hacer la mayor parte de la gente es ver cuánto le toca pagar y asumirlo. Entonces, el objetivo del webinar de hoy es que entendamos la factura. ¿Vale? Entendiendo la factura se pueden hacer muchas cosas, con tener decisiones acertadas. ¿Vale? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar de la factura eléctrica y de la factura de gas si nos da tiempo. Yo lo que quiero es que al final del webinar, cuando cojáis cualquier factura, pues la entendéis perfectamente. Así de sencillo. ¿Vale? Y si nos da tiempo, pues hablaremos también un poco de la factura de gas. Bien. Entonces, vamos allá. Ya sabéis que cualquier duda me podéis mandar un mensaje al chat. ¿Vale? Y las vamos resolviendo. Y si no, al final también abrimos un turno de preguntas. Vamos allá con la gran polémica de la factura. Mira. ¿Qué pagamos en nuestra factura? Aquí os he puesto un ejemplo de cómo puede ser una factura y de la cara que se nos queda. Cuando nos llega la factura porque lo único que al final vemos, pues es un montón de números, ¿no? Un montón de conceptos, no entendemos muy bien qué es cada cosa. Y al final, pues, vamos a explicar esto. Si es menos que el mes anterior, no nos ponemos muy tristes. Si es más, nos ponemos más tristes y ya está. Y lo asumimos, ¿vale? Lo cual es un error. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que entender los conceptos que incluyen nuestra factura. Bueno, entonces, mira. Aquí ya el smiley, veis que tiene ojo a visor. Está mirando cada cosa, ¿no? Y entonces, lo primero que ve es que hay un coste aquí de 15,05 euros que es grande y que se corresponde con los kilovatios hora y, por lo tanto, con la energía que consume. Aquí es verdad que nos aparece un pequeño descuento que nos hacen sobre el precio de la energía, ¿vale? Y ya está. Pero, primer concepto importante, la energía, el consumo de electricidad, los kilovatios hora, ¿vale? Lo segundo, el segundo concepto importante que incluye nuestra factura son estos 4,36 euros de aquí, que es la potencia, ¿vale? La fuerza que tiene nuestra instalación eléctrica para mover más o menos electrodomésticos, que se mide en kilovatios, ¿vale? Eso es lo segundo que nos cobran importante, ¿vale? Y luego, aparecen otras cosas como, por ejemplo, el impuesto eléctrico, que es un 5%, el alquiler del contador, que cuesta 2,6 céntimos de euro al día, y el IVA, un 21%, que sí, que es una burrada, porque debería ser menos, ya que yo creo que es un producto de primera necesidad, la electricidad. Pero esto es un debate ya muy, muy manido. Yo lo que quiero que veáis es que, fundamentalmente, fundamentalmente, lo que pagamos es, pues, la energía y la energía, porque los otros conceptos son el impuesto eléctrico, 5%, y si no nos libramos. El alquiler del contador, 2,6 céntimos al día. Y el IVA, ¿vale? Entonces, sobre todo, potencia y energía. Esto es lo que más... Perdón, al revés, energía y potencia. Vamos a la siguiente. Así que, veis que aquí ya Smiley está más tranquilo, porque ha entendido, antes de entender la factura. ¿Por qué sabe que, fundamentalmente, a mí me gusta mucho resumir las cosas? Fundamentalmente, lo que pagamos es la energía, es decir, los kilovatios hora que consumimos a lo largo del periodo de facturación. En este caso era, pues, esta cantidad, menos el 5%, pues, 0,142955 euros por kilovatio hora. Como a mí me gusta simplificar, pues, simplifico y digo que son 14 céntimos por cada kilovatio hora. Eso es lo que me cobran por la energía. Y es una de las dos partes fundamentales que pagamos en la factura. Y la potencia, en un precio en euros que me cobran por cada kilovatio que tengo contratado y cada día, pues, multiplico por 365 días que tiene el año y simplifico y digo que me cobran 46 euros por cada kilovatio al año. Entonces, voy a hablar más alto para que se me oiga bien. En resumen, ¿qué es lo que pagamos en un contrato? Pues, pagamos esto. Pagamos por la potencia y pagamos por la energía. Y en el caso del ejemplo que estamos trabajando, pagamos 46 euros por cada kilovatio que yo tenga contratado al año y pagamos 14 céntimos de euro por cada kilovatio hora de energía que consumo. ¿Vale? Eso es lo que pagamos en la factura. Sí que es verdad que luego está el impuesto eléctrico, el alquiler del contador y el IVA, pero bueno, como con eso no se puede hacer mucho, lo importante es que entendamos esto. Pagamos por la potencia y por la energía y, en concreto, en el caso que estamos estudiando, esta es cantidad. Entonces, lo que cabe preguntarse es por qué pagamos por eso. Pues, mira, ¿por qué pagamos por la potencia? Cada kilovatio que yo contrato. Este dibujo que yo he intentado hacer aquí, que significa lo siguiente. Mira, este es el cable que trae la potencia a nuestro edificio o a nuestro barrio o a lo que sea. ¿Vale? Entonces, ese cable, luego salen derivaciones a cada una de nuestras viviendas. En función de la potencia que yo quiera en casa, si quiero mucha potencia, necesito que me pongan un cable de gordo, porque ahí tiene que circular mucha electricidad de manera instantánea. Sin embargo, si yo quiero poquita potencia, el cable fino me vale. Pero es que, además, en el cable gordo este que trae la potencia de todos los vecinos, si yo quiero mucha potencia como doña Manolita, que quiere 3,5 kilovatios, del cable gordo que trae la electricidad de todos los vecinos, hay que reservarla una sección de cable grande. Ella quiere en cualquier momento tener 3,5 kilovatios. En cambio yo, que soy muy humilde, que con 1,15 tengo, pues con una sección pequeñita de cable me vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que es normal que nos cobren por la potencia, porque en función de la potencia que yo quiero tener, me tienen que reservar más o menos cable. Y me tienen que poner una derivación individual más o menos gorda. ¿Vale? Hablando así llanamente. Entonces, necesitamos, o sea, piden que paguemos por la potencia que tenemos contratada, porque en función de la potencia vamos a tener más o menos sección de cable. ¿Vale? Y luego nos cobran por la energía, lógicamente, porque hay una serie de productores que se dedican a producir energía eléctrica que nos suministran y que nosotros consumimos. Entonces, alguien produce una energía con unos costes y como yo gasto esa energía, pues tengo que pagar. ¿Vale? Así que se tiré a la luz. ¿Vale? Lo que pasa que yo he usado 1,15 kilovatios porque es la factura de ejemplo que tenía. Lo normal en una vivienda es 3,5. ¿Vale? 3,5 deberíamos funcionar tranquilamente. Bien. Bueno, pues esto era importante. Esto es una cosa que yo quería que supiera. Primero, un resumen. Oye, ¿qué es lo que pagamos? ¿Y por qué? Pues yo tengo que pagar en función de la potencia que tengo contratada porque me van a reservar más o menos cable. Y tengo que pagar energía porque alguien la está produciendo y yo la estoy consumiendo. ¿Vale? Bien. Nos pregunta Teddy que cómo podemos saber cuánto necesito más o menos. Pues una forma rápida es 3,5 kilovatios haciendo un buen uso de los aparatos. Es suficiente. Y a Agatha también se lo digo. 3,5. Luego al final hacemos un ejemplo. ¿Vale? Bien. Bueno. Esta diapositiva es importantísima. ¿Vale? Y creo que la entendáis muy bien. Mira. Yo estoy aquí. Yo estoy... Voy a poner un color bonito. Este soy yo. ¿Vale? Y lo que vemos aquí es que yo con mi contrato le pago a mi comercializadora, a quien me manda la factura, lo que veníamos diciendo. 46 euros por cada kilovatio al año y 14 céntimos de euro por cada kilovatio hora de energía que consume. Entonces, atentos porque esto es fundamental entender. La comercializadora, lo primero que hace es que de lo que yo le he pagado, una parte se la da a unos señores que son la distribuidora, que son los dueños de las redes de transporte y distribución. Vamos a decirlo así, vamos a simplificar, ¿eh? Habrá alguien que sepa más que yo del sector eléctrico y que dirá, oye, Luis, no es exactamente así. Bueno, yo voy a simplificar, ¿eh? Mira, estos señores que son los distribuidores, son los que tienen las torres por las que llega la electricidad a nuestra casa, ¿vale? Y pasa lo siguiente. Estos, al final, como utilizamos sus infraestructuras para que nos llegue la electricidad, dicen, oye, a mí me tenéis que pagar utilizando mis infraestructuras. Entonces, pasa una cosa muy curiosa y es que en cada zona del territorio español hay un único distribuidor. Es decir, trabajan en cada zona en lo que se llama un monopolio natural heredado, ¿vale? Entonces, en cada zona hay un distribuidor. Entonces, para que no se les vaya la olla y nos cobren lo que ellos quieren, es el gobierno, ¿vale? Quien todos los años, a final de año, les pone los precios que van a poder cobrar al año siguiente por prestar su servicio, que es, oye, traernos la electricidad a casa. Entonces, esto es lo que se llaman los famosos peajes, porque al final estamos utilizando, por así decirlo, como sus carreteras para traer nuestra electricidad hasta casa. Entonces, estos peajes actualmente para consumidores domésticos, pues son 38 euros por cada kilovatio al año, 4,4 céntimos de euro por cada kilovatio de energía consumida, ¿vale? Esto es, cobran las distribuidoras por llevarnos la electricidad a casa, los famosos peajes, ¿vale? Que se fijan por parte del gobierno para cada año, ¿vale? Con lo cual, de todo lo que le había pagado yo a la comercializadora, una parte va al distribuidor, que eso lo hace la comercializadora, se lo da a ellos, ¿vale? Para que no nos lleguen dos facturas distintas, una del comercializador y otra del distribuidor, se lo da a la comercializadora. Con lo cual, después de darle eso, ¿qué es lo que le queda a la comercializadora? Pues le queda esto, ¿vale? Los 46 euros por cada kilovatio contratado al año, si 38 se los he dado a la distribuidora, pues la comercializadora se va a quedar con 8, ¿vale? Y esos 8, lo que son, es lo que se llama margen de comercialización. Es un dinero que gana la comercializadora por cuidarnos como clientes. Y luego, este céntimos que yo les pagaba por cada kilovatio hora, como 4,4 se lo dan a la distribuidora, la distribuidora ahora tiene 9,6 céntimos de euro por cada kilovatio para ir al mercado. Con energía eléctrica para vender, ¿vale? Lo que intentará será, pues, más barata de los 9,6 céntimos para ganar dinero también, ¿vale? Así que, importantísimo, de lo que yo le pago, una parte, el distribuidor, sus redes, ¿vale? Y de otra parte se lo queda el comercializador como margen y de otra parte para ir al mercado a comprar energía, que es la que luego vamos a utilizar. Entonces, esta diapositiva es muy importante, porque si entendéis este esquema, entendéis las facturas luego de una manera muy sencilla, ¿vale? Entonces, fijaos, claro, la comercializadora se está quedando con un poquito de lo que le pagamos por potencia, porque prácticamente todo se lo lleva la distribuidora, ¿vale? Y se queda con una cantidad de dinero, de la energía, ¿vale? Para, es lo que nos cobra por cada kilovatio hora, pero lo importante para la comercializadora es saber cómo compra, ¿vale? Cobadonga nos dice que si la comercializadora nunca coincide con la distribuidora. No, son empresas distintas, que se dedican a cosas distintas. La distribuidora son unos tíos que lo que se dedican es a mantener redes, a construir redes, a que la electricidad llegue con buena calidad y ya está. Y estos son gente que se dedica a ir a un mercado, a comprar una cosa que luego nos venden a nosotros. Pues lo que os decía, claro, lo importante es saber cómo estos compran la energía, porque si yo entiendo cómo compran la energía, luego voy a entender mejor cómo me la venden, ¿vale? Entonces, fijaos, segunda diapositiva súper importante del día, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las comercializadoras? Las comercializadoras todos los días van, todas las comercializadoras, a un sitio que se llama OMIE, que es el mercado de la electricidad, ¿vale? Van por la mañana y a ese mercado también acuden los productores de energía eléctrica. Por ejemplo, el lunes 14 por la mañana se juntan todos en el mercado. ¿Y qué es lo que hacen? Pues celebran 24 subastas, una para cada hora del día, del día siguiente. Y esas subastas funcionan más o menos así. Dicen, a ver, venga, empezamos con la primera. Desde las 12 de la noche de hoy hasta la 1 de la mañana de mañana. Entonces, estos señores lo que hacen es lanzan ofertas de decir, oye, yo quiero tantos kilovatios hora y estoy dispuestos a pagar tantos céntimos de euro por esos kilovatios hora. Y estos señores de aquí, los productores, dicen, pues yo estoy dispuesto a esa hora a producir tanto y te la vendo por tanto precio. Estos, lógicamente, al principio piden mucho dinero y estos, lógicamente, al principio quieren comprar barato, ¿vale? Pero al final llega un punto de encuentro, que es lo que se llama el punto de casación y se fija el precio de la electricidad y la cantidad de electricidad que estos señores van a producir mañana desde las 12 de la noche de hoy hasta la 1 de la mañana. Y que estos son los que van a comprar porque se la van a entregar directamente a sus clientes. Son subastas. Y ojo, que todas compran al mismo precio, es ahora. ¿Vale? Bueno, pues ese proceso lo repiten 23 veces. ¿Y qué es lo que sale? Pues sale una curva de precio. Lo que se llama el precio del mercado mayorista. Es a qué precio compran las comercializadoras la electricidad que nos van a vender a nosotros. Y ese procedimiento lo hacen todos los días por la mañana para fijarlo del día siguiente. ¿Vale? Entonces, pues oye, el lunes se juntan, celebran las 24 subastas y sale esta curva de precios. ¿Vale? Que si os dais cuenta, por la noche los precios son bajos porque hay poca demanda. Sube por la mañana cuando arrancan las fábricas, por la tarde. ¿Vale? Porque aquí empezamos a dar luces y cosas de esas. Y ya está. Tiene como una doble joroba, sí. ¿Y qué es lo que pasa el día siguiente, el martes? Pues que se vuelven a juntar y hacen todo lo del miércoles. Entonces, el martes, este martes pasado se juntaron, empezaron a hacer subastas, más 24 y salió esta curva de precios. ¿Vale? Efectivamente, Pilar, que nos dice ahí que da igual que distribuidora sea. Da igual que distribuidora tengas, cobran lo que les dice el gobierno que pueden cobrar. Bien, pues eso es lo que hacen las comercializadoras. Todos los días van al mercado, celebran 24 subastas y se fija el precio al que van a comprar la energía. Pero lo importante no es tanto cómo compra energía, sino cómo me la venden. Bueno, son importantes las dos. Nosotros, como consumidores, lo más importante es saber cómo nos venden la energía. Pues mirad. Eso lo vamos a ver en esta diapositiva de aquí. que también es muy importante. Estas tres son las más importantes, yo creo, de todo el... Yo llego el día cero a una oficina. Y digo, quiero un contrato. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la comercializadora? A ver, Luis quiere un contrato para su casa. ¿A cuánto le vendemos la energía? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo primero que hacen es dicen, bueno, ¿a cuánto le hemos comprado hoy para la que le vamos a entregar mañana? Y miran estos precios. Dicen, vale. Lo he pagado cada hora estos precios. Pues, por aquí, con él gano dinero a cualquier hora del día. Porque la habré comprado más barata de lo que se la voy a vender. ¿Vale? Pero claro, yo lo que quiero es un contrato para un año. ¿Vale? Yo lo que quiero es un contrato para un año. Entonces, ¿qué es lo que hace esta comercializadora? Pues va a sus ingenieros y les dice, oye, yo quiero que me simuléis más o menos cuál va a ser el precio del mercado de un año. Porque yo solo sé el de mañana. ¿Qué es lo que hemos hecho esta mañana? Pero no sé más. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? Pues hacen como, estas, pues hacen una simulación de por dónde creen que van a ir los precios. ¿Vale? Entonces, esta comercializadora cree que los precios van a ir por aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues me ofrece un precio de la energía, por ejemplo, así. ¿Por qué? Porque ellos piensan que como los precios van a estar por aquí a lo largo del año, pues siempre me van a estar vendiendo a un precio más caro y van a tener margen. ¿Vale? Deben ganar dinero. Lógico, son una empresa. ¿Vale? Que, por ejemplo, hay veces, imaginaos que eso pasa así, firmamos el contrato y de repente el precio en el mercado hace así. Ha habido muchísima producción renovable. Pues, ¿qué le pasa a esa comercializadora? Que conmigo gana más dinero de lo que esperaba. ¿Vale? Comprar más barato de lo que se esperaba. Y a mí me está vendiendo a este precio durante todo el año. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, se equivocan en sus previsiones y de repente hay un mes que hace así el precio en el mercado mayorista? Las horas del día, pues estos días pierden dinero conmigo. Porque van a comprar más caro de lo que me venden. ¿Vale? Igual que pasa esto, pues puede venir una comercializadora que sea un poco cargueta, tiene unas previsiones de precio por aquí y dice, uf, pero es que yo no me la quiero jugar. Aunque mis previsiones vayan por ahí, yo a Luis le voy a ofrecer este precio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero mucho margen de seguridad. No vaya a ser que luego los precios en vez de ir por aquí a partir del día 7 se desvíen para acá y mira, yo lo que quiero es mucho margen de seguridad. Bueno, pues eso es lo que hacen las comercializadoras libres. Las comercializadoras libres lo que hacen es, oye, ¿dónde creo que va a ir el precio del mercado durante este año? Y yo te ofrezco un precio. ¿Vale? Las hay que arriesgan mucho y te dan precios bajos como cliente y las hay que arriesgan menos y te dan un precio. Bien. Sin embargo, y esto es muy importante también, hay otros tíos que tú coges y les dices, oye, mira, yo quiero un contrato. Y estos tíos que son todos iguales dicen, yo lo que no quiero es problemas. Pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a vender la energía a lo mismo que me cueste a mí con un pequeño margen. Entonces, mañana va a ser ese precio de ahí, pero pasado mañana cuando se celebre la subasta, pues a como salga, pues yo te la cobro un poquito por encima. ¿Vale? Entonces, estas comercializadoras, ¿qué es lo que van haciendo? Pues te van trasladando el precio al que ellos compran. Y como no tienen riesgo porque ellos te trasladan el precio, lo que hacen es cobrarte un margen muy pequeño. Y de, oye, que compro a cuatro, te vendo a cuatro y medio. Que compro a cinco, te vendo a cinco y medio. Que compro a doce, te vendo a doce y medio. Yo siempre gano. Un margen muy pequeño, pero lo tengo asegurado. ¿Vale? Estas son las dos formas que tienen las comercializadoras de trabajar. ¿Vale? Me parece mucho a los bancos que dicen, mira, yo te ofrezco un interés fijo por tu hipoteca. Entonces, te doy un interés alto porque al saber cómo me financio yo durante treinta años o te dice el banco, mira, yo te ofrezco el Euribor más no sé qué, más 0,5. ¿Por qué? Pues porque me da igual cómo está el Euribor. Yo contigo siempre gano el 0,5. Precio fijo versus precio variable. En este caso, el consumidor es el que va a como esté en el mercado y en este caso, el consumidor lo que hace es, oye, yo te contrato un precio fijo y ya está. Bien. ¿Se han entendido las dos formas que tienen las comercializadoras de vendernos la energía? Porque es muy importante. Bien. Pues entonces, aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado. En el mercado hay un montón de comercializadoras, cerca de 800, que se dedican a vender energía como lo hacían los de arriba, en la modalidad de mercado libre. Y luego hay seis, más otra en Ceuta, más otra en Melilla, que se dedican a trabajar como los de abajo con el precio variable del mercado. Entonces, resumiendo las dos opciones, si estoy en el mercado libre, yo lo que pago es la potencia, voy a pagar siempre los 38 euros y luego la comercializadora me va a meter su margen de comercialización que oscilará entre 0 y 12 euros por kilovatio de año. De forma que el precio de la potencia en el mercado libre siempre va a estar entre 38 y 50. 38 para la distribuidora, 38 no baja porque es lo que le tiene que dar a la distribuidora, ¿vale? Y ya lo que sea por encima de 38 es margen que se queda la comercializadora. Y luego, por la energía que pago, pues pagaré 4,4 de peajes, céntimos de euro por kilovatio hora, más lo que nos quiera cobrar la comercializadora libre en concepto de energía para luego él ir al mercado a comprar. Como el precio que él paga es variable las distintas horas y días del año, pues si es un poco cagueta esta comercializadora nos dará un precio más cerca de 16 y si es arriesgado que dice yo creo que el mercado va a estar barato y tal, pues al mismo con cobrarle 8 céntimos voy a tener suficiente. No sé lo que hace en mercado libre y hay un montón. Las del mercado de referencia pues hacen una cosa un poco distinta que es decir, oye, sí, en la potencia tú me das los 38 euros por kilovatio al año y en la energía los 4,4 que van para la distribuidora. Pero luego yo de margen de comercialización en la potencia solo te voy a cobrar tres porque eso es como funciona el gobierno las reglas que les marcó el gobierno las comercializadoras de referencia para funcionar y luego en la energía yo te voy a cobrar el precio variable como yo la compro en el mercado más mi mini margen ¿vale? Esto es un contrato en el mercado de referencia esto es un contrato en el mercado libre en el mercado libre tiene un precio que yo conozco para todo el año y en el mercado de referencia lo que me va a costar la energía es variable porque es a como esté en el mercado más el mini margen de la comercializadora de referencia ¿vale? ¿me han entendido bien? Son dos formas de contratar nuestro suministro eléctrico que funcionan de una manera relativamente distinta ¿vale? Bien entonces ¿cómo podemos escoger una comercializadora en el mercado libre? Cobadonga nos dice ¿siempre es mejor las de referencia? Bueno depende depende bueno ¿cómo escoge una comercializadora en el mercado libre? Si hay casi 800 pues ponerte a ponerte a a buscar entre 800 páginas web ir apuntando los precios que te da cada uno para luego coger los mejores es un poco difícil entonces la CNMC la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia ha hecho aquí un buen trabajo ¿vale? y ha creado una aplicación donde lo que lo que nos permite es comparar todas las comercializadoras del mercado libre a partir de unos datos de entrada muy sencillitos nos dice oye ¿cuál es tu código postal? ¿qué potencia quieres ser contratada? ¿qué consumo vas a tener? o sea ¿qué consumo vas a tener al año? ¿vale? más o menos y si quieres que te ofrezcan algún servicio auxiliar las comercializadoras si quieres permanencia eso no lo veo muy bien pero creo que es el tipo de tarifa con o sin discriminación horaria ¿vale? le das a comparar y te saca un listado ordenado de más barato a más caro ¿vale? hay que tener mucho cuidado con este listado bueno que dice lo que te saldría la factura el primer año el segundo año bueno pues cuando utilicéis este esta aplicación un ojo a las condiciones de cada oferta ¿vale? las condiciones de cada oferta dice que sí que sale muy barato pero tienes unas condiciones añadidas un poco particulares pero bueno hay que analizarlo un poco en detalle bien ahora nos pregunta de cómo podemos saber si tenemos permanencia llamando a vuestra comercializadora en cualquier factura que os mande nos tienen que mandar un teléfono a acercar al cliente y en ese teléfono nos tienen que informar de si tenéis permanencia o no entonces ahora yo sé que la pregunta que muchos os hacéis es entonces Luis ¿dónde me voy? ¿me voy a este modelo o me voy a este modelo? esa es la gran pregunta ¿verdad? bueno pues no hay solo una respuesta correcta mira si tú eres una persona que tienes un perfil conservador y que te gusta saber lo que pagas por las cosas lo que puedes hacer es irte a este modelo y que te pongan un precio fijo ahora bien buscar una buena oferta lo que es más importante una vez que tú encuentres una buena oferta tienes que tener en cuenta que es un proceso el de búsqueda de oferta que tienes que hacer año a año porque cada año las previsiones del mercado cambian entonces si tú has firmado un año un precio que en principio era bueno porque hay unas previsiones de precio del mercado intermedia si te van a un precio uno pero resulta que al año siguiente el mercado ha bajado pero tu comercializadora te mantiene los precios del año anterior pues estás pagando de más entonces estar en el mercado libre significa que cada año cada dos años hay que estar echando un ojo para ver si no hay una comercializadora mejor vale lo mismo que con el teléfono como te quedes mucho tiempo con tu tarifa de teléfono estás haciendo un poco el pardillo porque salen tarifas cada año que son más baratas que las anteriores luego también puede resultar que de repente una comercializadora saque un producto que se adapta muy bien a tus necesidades como por ejemplo que dice oye pues es que estos tíos me ofrecen joder pues una tarifa que me la ponen barata los fines de semana y es que es la casa de mi pueblo que voy los fines de semana entonces pues se adapta muy bien a mí bueno pues es buena opción probablemente ahora bien si no estás dispuesto a hacer un trabajo de comparación entre comercializadoras y buscar la que mejor se adapta a ti si no estás dispuesto a hacerlo eso año a año una forma de tener una tarifa competitiva es estar en el mercado de referencia porque suelen tener precios ajustados ¿vale? pensad una cosa pensad una cosa las comercializadoras en el mercado libre son buenas haciendo previsiones ¿vale? entonces imaginaos que estos son los precios que ha habido en un año la comercializadora que es buena va a haber atinado bastante con sus predicciones y va a haber acertado bastante por lo tanto lo normal es que nos diera un precio por aquí ¿vale? es un precio que te hubiera dado una comercializadora buena que ha hecho bien sus predicciones ¿vale? y que ha ganado dinero ¿vale? que son las que se mantienen en el tiempo entonces una de referencia nos hubiera cobrado este precio de la energía ¿vale? con lo cual si tú sumas al final pues lo normal es que con las de referencia pagues menos pero esto sometió al vaivén de mercado ¿eh? entonces eso es así porque si una comercializadora y ante estos precios del mercado me ha dado un precio por aquí o más crítico todavía por aquí porque si equivocan sus previsiones pues al año que viene desaparece porque compra más caro que lo que vende y las comercializadoras no suelen desaparecer lo más que te den un precio más caro de lo que van a comprar en cualquier caso y ya lo habéis introducido alguno en el chat en familias un poco pues en situaciones vulnerables ¿qué es lo más recomendable? pues lo más recomendable es que estén por aquí ¿por qué? pues porque una familia en situación vulnerable no le puedes pedir que se ponga a hacer análisis sobre cuál es la tarifa que mejor se le ha dado para gente en situación vulnerable lo mejor es estar aquí ¿por qué? porque es una forma sencillísima de tener unos precios muy competitivos es así de sencillo ¿vale? y mi consejo cuando yo trabajo en algún caso con gente vulnerable es que lo primero que tienen que hacer es pasar su contrato al mercado de referencia ¿vale? una forma muy sencilla de tener un precio competitivo tenía por aquí puesto mirad aquí os he sacado los precios desde el 1 de enero de 2020 16 de diciembre hace dos días que es cuando lo hice precio que cobraban las comercializadoras de referencia por la energía mirad claro aquí daros cuenta que hay prácticamente 350 días por 24 horas pues hay aquí 8000 datos ¿vale? entonces fijaos que estos 8000 datos entonces se hacen así un montón de puntos pero mirad el precio que han ido dando pues en mayo cayó en mayo claro la pandemia nos confinaron bajó la demanda y luego subió y ahora estamos más o menos por ahí pero fijaos en qué horquilla han estado los precios de la energía de las comercializadoras de referencia entre 6 y 11 centímetros muy bajos ¿vale? entonces el precio de la energía de las comercializadoras de referencia es muy competitivo y joder es que esto está con un vaivén aquí que no sabes lo que te cobran por la energía ya pero si lo haces en la suma final pues sale muy complicado ¿vale? bien hago un inciso para comentaros una cosa hay una cosa que ofrecen las comercializadoras de referencia se llama discriminación horaria ¿vale? la discriminación horaria es lo que aparece aquí ¿vale? que proviene de que las distribuidoras en sus peajes ofrecen la opción de decirte oye yo si yo quiero 38 euros por cada kilovatio al año de en cuanto en cuanto a potencia pero en cuanto a energía yo te voy a dar dos tramos unas horas te voy a cobrar 6,2 céntimos por kilovatio hora de peaje y otras horas te voy a cobrar 0,2 la verdad que antes el gramo general eran 4,4 a cualquier hora del día pero ahora nos dan esta opción y al darnos esta opción pues en nuestro contrato en el mercado de referencia voy a tener como dos tramos de precios de energía en una en las horas punta me van a cobrar el precio variable de mercado más 6,2 de peajes y en las horas valle me van a cobrar como variable más el minimargen claro los dos casos más 0,2 de peajes entonces ahora cuando termine esta explicación contestamos eso de las comerciadoras libres y de razón entonces paso de tener esta curva de precios que se componía de 4 céntimos de peajes más el precio variable del mercado cada hora del día ahora tengo dos tramos de peajes uno alto y uno bajo pues mi curva de precios total pasa a ser así eso es lo que me van a cobrar el 16 de diciembre si tuviera contratada la discriminación horaria entonces tengo unas horas muy baratas que se llaman horas valle y unas horas caras que se llaman horas punta entonces esto a día de hoy es voluntario si quieres lo contratas y si no no si quieres contratar la discriminación horaria la contratas yo en mi casa la tengo y que es lo que hago potencio el uso de los electrodomésticos en estas horas porque tienen un coste de la energía muy barato y trato de usar pocas cosas aquí que es cuando la energía esta diapositiva la he puesto aquí sobre todo por esto porque en abril-mayo del año que viene es probable que entre en vigor una circular de la CNMC donde se establece una serie de cambios entre los cuales se incluye uno que es que todos los consumidores domésticos no es que vayamos a tener voluntariamente si queremos unas horas punta y unas horas valle obligatoriamente obligatoriamente vamos a tener tres tipos de horas todos los consumidores domésticos caras medias y baratas entonces cuando entre en vigor esta circular lo que hay que hacer es estar atentos a estos periodos horarios si finalmente son los que se aprueban ¿vale? porque vamos a tener tres niveles de precios tenemos que intentar usar la energía cuando la energía cuando es más barata ¿vale? en P3 de 12 de la noche a 8 de la mañana ¿vale? es que en principio las puntas parece que van a ser de 10 a 2 y de 6 a 10 de la bien esta discriminación horaria es la del mercado de referencia ¿vale? en el mercado libre las comercializadoras pueden ofrecer la discriminación horaria con las horas que les dé la gana ellos asumen el riesgo de cobrarte más a unas horas y menos a otras ¿vale? te pueden dejar escoger las horas o lo que quieras ¿vale? yo estoy de las comercializadoras de referencia había muchas preguntas una pregunta de ellas era ¿cómo es que hay empresas que están en el mercado libre en el mercado regulado? no están en el mercado libre y en el mercado regulado están son empresas que pertenecen al mismo grupo pero son distintas hacen cosas distintas ¿vale? mira Naturgi está en el mercado de referencia y se llama así y está también en el mercado libre pero son comercializadoras independientes son independientes hacen cosas distintas totalmente venden energía eléctrica los dos sí pero unos con una filosofía que es esta y otros con otra filosofía que es esta otra ¿vale? pertenecen al mismo grupo empresarial pero son independientes ¿qué más preguntas había? ¿cómo saber si puedo tener discriminación horaria? si tienes discriminación horaria en tu factura te van a especificar qué horas qué kilovatios hora has consumido en punta y cuál has consumido en punta ¿vale? bien con lo cual llegamos al final de esta primera parte de factura eléctrica yo creo y ahora yo la cara que se os debería quedar cuando cuando veáis una factura de este tipo esta es del mercado libre ¿vale? pues bueno pues muy sencillo oye me están cobrando por la potencia si esto aquí 0,12 62,83 bueno pues multiplico por 365 y sé que son 46 euros por cada kilovatio contratado al año y yo ya sé que como 38 van para peajes pues esta comercializadora me está aplicando un margen de 8 euros por cada kilovatio y como por la energía me cobran esto de aquí menos el 5% de descuento que es esto y de estos 14 céntimos yo sé que 4,4 van a peajes para la distribuidora pues me están cobrando 9,6 ¿vale? como comercializadora porque ellos piensan que durante un año van a comprar más barato de 9,6 ¿vale? entonces yo cuando compare comercializadoras pues me puedo fijar en el precio total que me ofrecen pero puedo saber también cuánto van a ganar conmigo bueno pues esto es una factura en el mercado libre me cobran por la electricidad me cobran por la potencia y como os decía antes eléctrico el alquiler del contador y el IVA pero vamos que lo importante está aquí y si nos vamos a ver una factura en el mercado de referencia ¿vale? este soy yo esta es una factura de mi casa antigua ¿vale? 2.0A significa que tienes peajes tarifa plana de 4,4 céntimos 2.0DHA significa que tienes discriminación horaria ¿vale? bueno pues esta es la factura mía de mi casa antigua ¿vale? que yo tenía discriminación horaria estaba con una comercializadora de referencia y además no lo he puesto aquí es que no veo la parte de arriba de la presentación yo en mi casa estaba con la comercializadora de referencia de Iberdrola símbolo de la independencia de los trabajadores de la fundación Naturi porque si hubiera algún problema a mí me dirían ¿pero cómo estás con Iberdrola estando en la fundación Naturi? porque somos independientes y no nos dedicamos a vender nada ¿eh? bueno pues fijaos en las comercializadoras de referencia yo tenía discriminación horaria además por eso me decían cuánto en un mes cuánto había gastado en punta y cuánto en valle pues este mes gasté 40 en punta 61 en valle yo siempre gasto más en valle o por lo menos lo intento como mismo el 50% lo que gastes entonces las comercializadoras de referencia nos nos cobran la potencia pero además nos hacen el favor de decirnos pues cuánto nos cobran en concepto de peaje que si este número por 365 sale los 38 euros cuánto nos cobran de margen de comercialización que si multiplicáis esto por 365 saldrán 3 euros ¿vale? y luego la energía hacen lo mismo nos dicen cuánto nos cobran por peaje y cuánto nos cobran por la propia energía pues aquí es maile esta mosca porque dice pero vamos a ver Luis no me dijiste tú que las comercializadoras de referencia te cobran el precio horario efectivamente aunque aquí veáis esto vamos por ejemplo con las horas punta las horas punta dice oye peaje en las horas punta los 6,2 céntimos por cada kilovatio hora que yo os decía y el precio de la energía en las horas punta dices oye aquí salen 6,6 céntimos no me decías que era precio variable efectivamente es que esto esta expresión que han puesto aquí es un resumen de lo siguiente miden la energía en una hora y le aplican el precio de esa hora miden la energía que has gastado en la siguiente hora y le aplican el precio de esa hora y así con todas las horas punta ese mes vale y al final suman todo lo que has gastado en punta y todo el importe que has pagado por las horas punta y viene el total entre los kilovatios hora totales y te sale el precio promedio en euros por kilovatio hora pero que es lo que te ponen en la factura pues no te van a poner en la factura ahí 700 filas de la hora 1 a este precio tanto la hora 2 a este precio tanto la hora 3 a este precio tanto lo que hacen es ponerte un resumen bueno lo calculan por separado horas punta y horas valle y te sale el total de la energía y luego pues lo que decimos el impuesto eléctrico el alquiler del contador el IVA y apagar vale la de referencia lo que estoy haciendo realmente es calculártelo hora a hora pero por no llenarte la por no invierte una factura de 60 páginas pues ponen aquí el precio promedio lo habéis entendido el cálculo es horario por eso nos pusieron contadores inteligentes nos queda algo no nos queda nada pues hasta aquí la factura eléctrica vale dos modelos de contratación mercado libre mercado regulador cualquiera de los dos una parte de lo que pagamos tanto por potencia como por energía va para la distribuidora y esa cantidad es fija al cabo del año y la marca el gobierno y luego dependiendo de si es una comercial libre de referencia pues estaremos sujetos al precio que nos dé en función de lo competitiva que sea si es libre o al precio del mercado si es de referencia y así de sencillo es vale mi consejo si no queréis buscar en el mercado libre una buena oferta que se adapte bien a vuestras necesidades específicas pues iros al mercado de referencia vale pero sobre todo en el colectivo vulnerable pues es mejor que esté en el mercado de referencia porque es una forma sencilla de tener precios competitivos vale bien y en cinco minutos vamos a hablar un poco del gas si tenéis ganas todavía vale y esto es muy parecido vale y vamos a ir más rápido porque ya habéis cogido mucho conocimiento lo primero que quiero contaros antes de empezar es que cuando hablamos de gas natural tenemos que saber cuál es nuestro grupo tarifario nuestro nivel de consumo vale pero normalmente cuando utilizamos el gas para cocinar y el agua caliente lo que tenemos es un consumo menor a 5.000 kilovatios hora al año y estamos en un grupo tarifario 3-1 Marta me pregunta ¿cómo pueden pasarse las familias vulnerables con deuda en una compañía de referencia? normalmente cuando tienes una deuda no te dejan irte de ningún sitio porque lo que quieren es cobrarse la deuda entonces yo lo que haría sería renegociar con esa comercializadora un plan de pagos vale de manera que se evite digamos el carácter ejecutivo de la deuda y que tal y que te puedan cortar el suministro si no pagas y y entonces lo que haría sería negociar un calendario de pagos y que me dejaran marchar vale y Fanny nos dice ¿en el mercado de referencia puede haber diferencias en el precio? pues no esas 6 comercializadoras funcionan exactamente igual la una de la otra porque cobran el mismo margen de comercialización y el mismo minimargen en la energía es igual da igual con quién contrar bien grupo tarifario 3.1 cuando consumo menos de 5.000 kilovatios hora al año grupo tarifario 3.2 normalmente cuando tengo calefacción cuando consumo entre 5.000 y 50.000 vale bien tu vida general mira en una factura pidiendo el bono social una factura de gas lo que pagamos es el consumo de gas unos euros por kilovatio hora que yo gaste un impuesto de hidrocarburos vale pagamos también un término fijo que son unos euros al día o euros al mes depende de cómo nos lo pongan luego pues aparece el alquiler del contador el IVA y algún servicio auxiliar que podamos tener contratado vale con nuestra comerciadora como en este caso pues Servigas Express pues que es un contrato de mantenimiento vale básicamente os dais cuenta que pagamos lo mismo muy parecido con la electricidad pago los kilovatios hora de gas que gasto y un término fijo vale y un impuesto el alquiler del contador y el IVA vale bien pues a la hora de contratar el gas tenemos también dos opciones vale que son igual que antes hay mercado libre y hay mercado de referencia que en este caso se llama tu último recurso en el mercado libre pues cada comercializadora me va a ofrecer un precio del término fijo un precio del término variable y a lo mejor me ofrece algún servicio auxiliar como el mantenimiento de la tarde entonces a día de hoy hay 273 comercializadoras inscritas entonces igual que os he dicho antes una buena forma de dar una opción interesante en el mercado libre es irse al comparador y ver un poco qué qué ofertas son interesantes vale voy a contestar un comentario del chat que dice en el bono social solo si solo o sea solo lo aplican las comercializadoras de referencia pero tú se lo puedes pedir en cualquier momento es con quienes vale si estás en el mercado libre pues te vas a pedir zona de referencia entonces opción uno comercializadora libre ¿qué es lo que tengo que hacer? buscar entre toda la oferta opción dos irme a una comercializadora de último recurso comercializadora de último recurso de gas hay cuatro y ofrecen dos tipos de tarifas tur uno y la tur dos tur uno para grupos tarifarios uno la tur dos para grupos tarifarios dos y veis aquí que aparece el mazo de la ley ¿por qué? porque estos precios al ser de referencia o de último recurso se publican por parte del gobierno en base a una fórmula que se estableció y tienen una actualización trimestral entonces los precios para este trimestre son en el grupo tarifario uno y con impuestos incluidos ¿vale? término fijo 5,15 euros al mes término variable 5,7 céntimos de euro por kilovatio hora y para el grupo tarifario dos consumos más grandes tubería de gas más grande y por lo tanto término fijo un poquito más alto 9,7 euros al mes 4,79 céntimos de euro por kilovatio hora ¿eh? con impuestos ¿vale? así que ¿cuál es mi consejo en el gas? mi consejo en el gas es el siguiente cuando vayáis a buscar un mercado un comercializador perdón echáis un ojo aquí a ver cómo está la cosa cuáles están dando buenos precios y os conectáis a la página web de cualquiera de estos a ver cuáles son los precios que hay ese trimestre en el mercado regulado ¿vale? oye ¿qué estoy encontrando aquí? ¿y qué estoy encontrando aquí? ¿vale? y si en el mercado libre pues hay una comercializadora que os hace una oferta con unos precios muy similares aquí y algún servicio auxiliar que os interese y tal pues os vais al mercado libre y si no lo encontráis pues os vais al mercado de referencia ¿vale? o de último recurso normalmente las comercializadoras libres cuando nos hacen una oferta de gas nos ofrecen también el mantenimiento lo cual está muy bien el mantenimiento de una caldera normalmente tiene que rondar entre los 80 y los 120 euros al año por lo menos yo creo que esos son precios razonables ¿vale? entonces por eso las comercializadoras dicen pues mira yo te ofrezco hago mi oferta de precios y a mayor este oferto por 8 euros al mes el mantenimiento de la caldera que es una visita anual y tal y más las visitas por ante posible piezas aparte eso es un precio razonable el mantenimiento pues bueno como os decía ahora escoge una comercializadora pues oye estos os pueden servir de precios de referencia con los que empezar a negociar ¿vale? en el mercado libre y si en el mercado libre se ofrece un servicio de mantenimiento pues razonables son esos 80 120 euros yo ayer a última hora hice estas gráficas porque claro dices joder si me voy al mercado de referencia a mí me actualizan el precio trimestralmente y claro me puedo ir al mercado de referencia viendo los precios de un trimestre son muy interesantes pero es que a lo mejor luego varía mucho bueno pues yo aquí he puesto los términos variables de la tur 1 y la tur 2 que veis desde 2017 pues hombre suelen ser más o menos estables salvo que haya una debacle simplemente lo digo para que veáis que bueno pues las diferencias pues no no son muy variables los precios de un trimestre a otro vale entonces pues bueno en cuanto a la factura del gas pues esas son las dos opciones que tenemos de contratar de mercado libre o de último recuerdo dicho todo esto veo que he terminado y aprovecho para recordaros los teléfonos de atención telefónica que pone la fundación a vuestra disposición en especial la escuela de energía para si queréis que organicemos alguna sesión para usuarios o técnicos vuestros vale el tema eléctrico y de gas el teléfono de asistencia a profesionales y daros las gracias por haber estado ahí como siempre al pie del cañón aprendiendo y y trabajando con con los colectivos más vulnerables os mando un abrazo fuerte y os deseo unas muy felices navidades y que os cuidéis mucho vale y me quedo aquí un ratito por si queréis preguntarme alguna alguna duda vale Marisa me dice las tarifas Luda super guays pues cuidado con ellas vale las tarifas con los nombres así muy llamativos hay que tener mucho cuidado vale me piden el teléfono otra vez ahí están los teléfonos espero que os haya servido para entender mejor las facturas yo creo que yo creo que es sencillo la verdad y en estos ratillos también os recuerdo eso que en 2021 volverán los webinars finales de enero principios de febrero y y que habrá los talleres online Marta ¿existen comercializadoras con precios variables? sí hay comercializadoras en el mercado libre que están adoptando el modelo de las de referencia vale lo de tener cuidado pues que cuando se oferten una tarifa que tengáis cuidado por ejemplo ahí dices oye mira pues yo te vas a una oficina y dicen yo te doy una tarifa con discriminación horaria te dejo escoger las horas que tú quieras y mira qué precio más bueno en las horas que tú quieras pues cuidado con las horas que tú no escoges porque en esas te meten un sartenazo que todo lo que habías ahorrado en las horas baratas lo pagas con creces en las horas caras vale o cobran un servicio auxiliar que digan ya es que si contratas esto me tienes que contratar un mantenimiento que son 5 euros al mes yo no necesito mantenimiento para mi instalación eléctrica mi cuñado es electricista hay que tener cuidado con la letra pequeña eso es importante si no lo veis claro pues probad el mercado de referentes de una forma sencilla de tener buenos precios en gente vulnerable es de nuevo porque lo que no se puede tolerar es que gente que esté en una situación de necesidad tenga un contrato malo vale si la sesión va a estar colgada Ana María en la web de la fundación de la parte de escuela de energía va a haber más charlas formativas el año que viene pues sí es lo que os decía volverán los webinars a finales de enero principios de de febrero aproximadamente vale mi consejo es que la gente vulnerable esté en el mercado de referencia vale es mi consejo porque es una forma muy sencilla de tener precios competitivos ya está es que no les puedes pedir a un tío que está luchando por salir adelante que se ponga a estudiar en detalle si su factura es buena o mala pues mira una forma sencilla de tener un precio competitivo mercado de referencia si tú te quieres cambiar de comercializadora o primero que tienes que saber si tienes permanencia o no en tu comercializadora actual y aunque tengas permanencia si es una persona con derecho a bono social que pida el bono social porque en el momento en el que se le concedan le trasladan a la comercializadora de referencia tenga o no tenga que cumplir permanencia se debe dejar libre eso lo recoge el real decreto que regula el bono social vale es siempre que una persona tiene derecho al bono social no tiene por qué cumplir ningún tipo de permanencia no se lo conceden ah Marisa lo de las cuidado con las tarifas de precio fijo mensual porque lo que están haciendo es si yo te cobro esto al mes pero en una libreta voy apuntando lo que me tenías que haber pagado realmente final de año hacemos cuenta con lo cual pues si es que yo solo pago 40 euros al mes ya pero si has estado gastando 60 pasar que son 20 euros de más todos los meses pues en diciembre dicen venga dame los 40 euros de diciembre y los 240 que me has pagado de menos durante todo el año y ya te han hecho el roto vale y esto en el caso de gente vulnerable es muy peligroso hay que tener mucho cuidado con las cuotas por es que una persona vulnerable esté en el mercado de referencia pagando poquito mes a mes y y más sencillo vale bueno si se supone que te avisan pero poca gente va va controlándose a lo largo del año en mi experiencia poca gente se va controlando y dice uy que me he pasado este mes el siguiente me voy a cortar las cuotas fijas en mi opinión son peligrosas avisando de lo que llevas consumido y tal y de lo que te llevan cobrado y si te estás pasando o no pero es lo que te digo mucha gente no mira esa información vale y se confían de que tienen una cuota fija y y yo he visto algún caso de gente vulnerable que se pensaban que es que era como una tarija plana y eran 40 euros al mes y estaban gastando 150 entonces al final de año pues viene un supo muy grande vale bueno si no hay más preguntas os mando un abrazo fuerte y os deseo unas muy felices navidades con muchísima precaución por el bien todos y para cuando superemos un abrazo fuerte cualquier duda tenéis los teléfonos hasta la próxima hasta la próxima un abrazo fuerte